Parece ser que duró más la recarga de 20 pesos de mi celular que la relación de Camila Sodi. Después de que fueron captados bien juntitos teniendo un amor de verano, lo que no te cuentan ellos te lo cuenta Instagram. A través de unas fotografías pudimos ver que Iván Sánchez y Camila Sodi andaban en la playa echando romance, pero al parecer el amor ya se acabó. ¿Será que alguno de ellos extrañó los brazos de alguna expareja? En este video te tenemos todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue hace apenas una semana que la revista Hola en plena portada sacó una escandalosa foto de Camila Sodi e Iván Sánchez. Ellos no pueden decir que simplemente son amigos porque vaya fotografías. La ex de Diego Luna se veía bien agarrada de Iván, pero de un momento a otro Camila lo dejó de seguir en Instagram. Mucho se decía que ambos actores tenían un buen romance, y mientras estaban disfrutando de las playas españolas, se podía ver que el actor y su coprotagonista de la serie Señorita Pólvora, de hecho le estaban pasando muy bien juntos. Pero tan solo unos cuantos días después de ver estas escenas tan románticas, sin motivo aparente y de manera muy sospechosa, Camila lo dejó de seguir en Instagram. Aquí lo raro es que el actor todavía la sigue a ella. ¿Acaso habrá sido un berrinche por parte de la actriz? Otra cosa bastante extraña es que a pesar de que salieron en la portada de una revista bastante famosa, ninguno de los dos dijo algo al respecto. Nunca salieron a desmentir o confirmar el romance. Aquí lo interesante es que en cuanto salieron las fotografías, varios seguidores aseguraron que Iván es todo un mujeriego, y que a él únicamente le gustan las relaciones relámpago. Desde que Iván Sánchez terminó su relación con Ana Brenda Contreras a finales del 2018, no se le había visto con otra pareja, hasta que hace algunos días lo vimos con Camila Sodi. Pero aquí poco a poco se van uniendo todos los puntos. En cuanto salieron las fotografías de Iván y Camila, Ana Brenda Contreras dejó de seguir al español, desatando sospechas de que ella no estaría muy contenta con esa relación. Camila e Iván se conocen desde el 2014, cuando ellos protagonizaron la serie en Telemundo, pero desde ese momento hasta ahora, nunca se les había relacionado a algo sentimental, por lo que las fotografías vaya que fueron una sorpresa para todos. Camila Sodi a través de su cuenta de Instagram, sí subió varias fotos usando ese mismo traje de baño, pero en ninguna parte podemos ver a Iván. Tanto Iván como Camila habían demostrado a través de redes sociales que ambos estaban en Ibiza, ambos estaban a bordo de un yate, acompañados de alguna persona extraña. ¿Quién lo iba a pensar? Estaban bien acompañados el uno del otro. Pero aquí viene lo interesante. Supuestamente Iván Sánchez le contó a la conductora, Marsaura, que se encontraba más que feliz, porque ya había iniciado una relación con la periodista, Lidia Cacho, con quien hace un tiempo, se le había relacionado, pero no habían confirmado nada. Esta información más o menos la podemos confirmar, porque después de que salieron las fotos de Iván y Camila, la periodista dejó de seguir a Iván. Pero después, a través del programa Despierta América, dieron a conocer que después del fugaz romance entre Camila e Iván, Iván regresó corriendo a los brazos de Cacho. Y de repente, ¡oh sorpresa! Comenzaron a seguirse de nuevo en Instagram. Esto puede ser una clara indicación de que se dieron una nueva oportunidad. Y al momento de que Camila se da cuenta de esto, deja de seguirlo. Esta noticia literalmente anda rondando por todo el mundo. Pero si ellos desde un inicio no dijeron nada de las fotografías, lo más probable es que no digan absolutamente nada. Y hagan como que esto jamás sucedió. ¿Tú qué crees? ¿Crees que en algún momento Camila e Iván cuenten acerca de su relación bastante fugaz? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Te gustaba la pareja que hacían Camila Sodi e Iván Sánchez? ¿Por qué crees que haya durado tan poco su amor? ¿Crees que únicamente salieron para darse compañía? ¿O de plano el lector se fue corriendo a los brazos de otra? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.